Es el sueño el motor, son las metas a alcanzar Siempre hay que descubrir la manera de vivir Este lugar, esta tierra, tiene tanto que ofrecer ¡Suscríbete al canal! Es el sueño el motor, son las metas a alcanzar Siempre hay que descubrir la manera de vivir Este lugar, esta tierra, tiene tanto que ofrecer ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.